Completa. Completa. Sí, está 100% completa. Oye, no, mira para acá. A la foto de Cuba. Oye, 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 oye. ¿Qué? No, ¿cómo es que se dice en Cuba? Maís. 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 No, pero ustedes se tienen existido. El Perú, el Perú se llama como que se reina huevos. El Perú se dice, el Perú se dice, digan Pichi. Pichi. Pichi, pero no se ha olvidado. Maís. Maís, maís. Maís, maís. Maís, maís, maís. No, pero nosotros somos de la misma provincia y todos, en el mismo lugar. ¡Chis! ¡Maís! ¿Cómo te decimos? ¿Ah? 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 Pichi. Pichi. ¿Ah? ¿Toma? ¡Li, li, li, li! ¡Li, li, li, li! ¡Li, li, li! ¡Li, li! ¡Vamos de... ¡Mira aquí! ¡Si! ¡Me molesta! ¡¡Mais! ¡O Pinti! ¡Pinti! 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 ¡Pilchir! No, no. ¡Pilchir! 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 En Cuba hay Cuba maíz igual en el otro país. ¡Pilchir! 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 Apaga esa vaina Oye, deja esa vaina, niña Deja esa vaina ¿Estás peruano o dominicano? Dominicano Ah, deja esa vaina Deja esa vaina Deja esa vaina ¿Estás borracho hoy día o no? ¿Estás borracho hoy día o no? Deja esa mierda Deja esa mierda Tu hermano no te juzgo hoy día por cómo estás ¿Por qué? Deja la casa, la va a caer No se veía un poquito Deja su hermano, por favor Deja la que sea perdido